No me queda otra cosa más que darte mi autorización Ahora sí puedes ser enamorado de mi hija ¿Escuchaste, Cris? Ahora sí podemos estar juntos ¿Qué piensas hacer conmigo? Si te lo digo, se me logra la sorpresa No comas ansias Deja de jugar No ¿Qué pasa? Olvídate de mí y de mi hija No te queremos ver nunca más Pero Lorena, yo solo quería... A mí no me interesa lo que tú quieras Y te aseguro que a ella tampoco ¿Te reincorporas al grupo o qué? Hermano Franklin Muchísimas gracias por tu ofrecimiento Pero en estos momentos yo me encuentro retirado de la vida mundana No quiero saber nada de los conciertos No quiero saber de las fans enamoradas No quiero saber de las fiestas, de los autos ranas No quiero saber nada Gracias por ver el video Gracias.